Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de Gaby. La reunión entre la gente de Gaby, Iván de la Peña y el Barcelona ya ha concluido. Al parecer el acto ha finalizado sin la esperada firma del acuerdo, pero con nuevas fechas marcadas en el calendario para próximas reuniones. Esto es lo que asegura el experto del mercado de traspasos, Fabricio Romano, que informa en su cuenta oficial de Twitter de que todavía quedan algunos puntos por aclarar antes de que el nuevo contrato se cierre. La nueva vinculación de Gaby con el Barça se extenderá hasta el 30 de junio de 2027, es decir, para las próximas 5 temporadas. Además, la cláusula de rescisión del joven jugador sevillano de 17 años será de 1.000 millones de euros con las que se fijaron en las renovaciones de hombres como Pedri y Araujo. La actual vinculación de Gaby con el conjunto Cule expira en 2023, de ahí que los azulgranas estén trabajando ya para atar a su gran perla, que este curso ha brillado con el primer equipo, con el que ha jugado 47 encuentros oficiales y ha hecho historia con la selección española absoluta. Siempre, según la mencionada fuente, Gaby, presente y el futuro de la entidad catalana, entrará en la escala salarial de Roma de Araujo. Con esta renovación, el Barcelona vuelve a demostrar que sigue apostando por su fructífera cantera. Por tanto, así está el futuro de Gaby, aún en el aire. Vamos a hablar ahora de otro canterano que tampoco tiene en este caso nada clara su continuidad en el Barcelona. Vamos a hablar de Ricky Puch. La situación de Ricky Puch en el FC Barcelona es complicada. Pese a ser uno de los mejores talentos de la cantera blaguerana en los últimos tiempos, el de Matadepera no ha encontrado espacio en el primer equipo desde su llegada. Tan solo Quique Setién consideraba a Puch importante en sus planes, siempre suplente con Valverde, Ronald Koeman o Xavi, con el que ha jugado 12 partidos esta temporada. Ahora, tal y como apunta relevo, el consejo delegarense puede ser clave para la salida de Ricky. El técnico culé le ha recomendado salir para que tenga minutos y pueda crecer futbolísticamente. En ese sentido, el Benfica se postula como principal destino para el centrocampista catalán, siendo una petición expresa de Roger Smith, nuevo técnico de Lisboeta. Por tanto, esta es la opción que tiene Ricky Puch para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de otro jugador que en este caso va a llegar al Barcelona y desde su actual club se despiden de él. Andreas Christensen ya es historia del Chelsea. El danés, que se creó en las categorías inferiores del cuadro londinense, puso punto y final a su etapa en la institución británica, tal y como anunció el club este viernes a través de sus canales oficiales. En los últimos meses, los rumores apuntaban que el zaguero estaba en el radar del FC Barcelona, quien lo tenía en su agenda para reforzar la línea defensiva. Y tras confirmarse su adiós, todo indica que se unirá al proyecto que lidera Xavi Hernández. Según apunta Fabricio Romano, una eminencia en el mercado de fichajes, el danés que queda libre, será anunciado como nuevo jugador del conjunto azulgrana en los próximos días o semanas. De esta forma, Andreas Christensen deja atrás 10 años en el Chelsea equipo en el que conquistó 6 títulos, una Premier League, una FA Cup, una Champions, una Europa League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Durante sus dos etapas con el conjunto londinense en 2015 y 2017-22, el futbolista ha disputado 161 partidos, en los que ha anotado 2 goles y 2 asistencias.